La Selección Nacional Sub-20 estará teniendo esta semana una triangular contra Texas Select y Pacific Regional, dos equipos de Houston en donde esto le servirá a Juan Cortés para poder observar a varios jugadores a los cuales ha convocado para el microciclo de trabajo de esta semana. Sí, la semana anterior tuvimos ya una primera convocatoria, esta semana un poquito más larga esa segunda convocatoria con mucha gente también que viene jugando en liga extranjera y sí, para prepararnos, trabajar un poquito de la idea, de la filosofía, del modelo de juego que quiere tener la selección, nos sirve también para ver a algunos jugadores que le estábamos dando seguimiento, traerlos aquí para verlos ya en nuestro campamento, para verlos ya en nuestro entrenamiento, en nuestros partidos y sí, preparar también los dos amistosos que tenemos con las selecciones de Houston, nos sirve de todo un poco. Cortés habló sobre los jugadores que fueron parte de la Sub-17 que jugó el Premundial el año pasado y dijo que esa experiencia es importante para lo que se viene. No, siempre es importante que los muchachos traigan experiencia y partidos internacionales y clasificación al Premundial. Si es verdad que a estas edades el jugador evoluciona y cambia mucho y se desarrolla, unos se van estancando quizás, otros van dando un paso adelante y acercándose a nivel profesional. Bueno, el jugador cambia mucho en esta etapa, pero es muy importante el que ya tiene esos partidos internacionales y sabe lo que es una clasificación. La triangular contra los equipos estadounidenses se está realizando en la cancha 1 de la Federación Salvariño de Fútbol por las tardes. Informó para El Gráfico TV, Francisco Torres. ¡Gracias!